Tanto adiós Vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto amor Vi a tus enojos Que nadie más pude amar Si te vas No habrá más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como yo Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me las amas Si te vas Este es el momento En verdad No habrá más No habrá más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como yo Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has Más Que una más me da igual Que una más me da igual Uy Te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás Que no vuelvas jamás, que no vuelvas jamás Ya no te puedo amar